Bien, y para seguir ampliando esta información, contamos en directo con el analista Franco Vielma, a quien queremos comenzar preguntando, y que al mismo tiempo son apoyados por la Unión Europea. Buenas noches, Franco. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, el acumulado de los últimos ocho años de acción paramilitarizada neonazi desde el territorio ucraniano hacia el este de ese país, en los territorios de Donbass, ha generado, vamos a decirlo, un arco de conflictividad, un arco de inestabilidad. Los enemigos, en efecto, iniciales de los rusos parlantes, de los rusos étnicos en el este de Ucrania son específicamente los paramilitares del batallón Azov, que son una instancia armada nazi, abiertamente nazi, apoyada por el gobierno de Kiev. Este problema, en realidad, es mucho más extenso, ¿no? Referir al batallón Azov como el problema en sí es una parte, sería incompleto. En realidad, ellos son una parte de un entramado mucho más complejo, mucho más difícil, que es el emergimiento de las expresiones del neonazismo en Europa. Recién lo referías, Carlos, en el caso de Estefan Bandera, ¿ok? No es el único nazi o fascista que todavía es deificado en Europa como una figura histórica. Ocurre exactamente lo mismo con Franco en España, donde a partir de la guerra civil, producto del golpe de Estado del franquismo, España se convirtió en un refugio europeo para los nazis y para los fascistas europeos que fueron derrotados en otros territorios de Europa. Lo cierto es que con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene el gobierno nacionalista y de componentes neonazis de Ucrania, por supuesto que estamos hablando de un entramado sumamente complejo. Los enemigos de la Federación de Rusia, en este momento, en el aspecto militar, lo es en realidad ese entramado, los imaginarios, las tradiciones, los elementos filosóficos y socioculturales que han sostenido la sobrevivencia del nazismo en las últimas décadas y que tiene en Ucrania una expresión armada y abierta. Hay que decirlo, quizás en este momento Putin está haciendo lo que la humanidad debió hacer antes de que Hitler pusiera un pie en Polonia. De ahí que esta lucha de la Federación de Rusia no es solamente para garantizar su seguridad estratégica y el equilibrio estratégico a largo plazo. También es una lucha para erradicar el fascismo de Europa, concretamente de Europa del Este, que reviste no solo una amenaza para Rusia, sino también una amenaza para Europa. Es probable que el batallón Azov y otras expresiones paramilitarizadas y abiertamente expresiones militares formales del neonazismo en Ucrania sean para Rusia un elemento de desestabilización a través de la guerra mercenalizada y a través de la guerra germinal, a través de la guerra difusa. El presidente Volodymyr Zelensky recién acaba de firmar un decreto que autoriza la llegada de cualquier combatiente a territorio ucraniano para que se una a las fuerzas del gobierno de Kiev. Es básicamente una puerta de entrada para la mercenalización del conflicto. De ahí que los nazis ucranianos son, para la seguridad estratégica de Rusia y de Europa, un elemento de desestabilización tal como lo podrían ser los salafistas, los yihadistas salafistas que desestabilizan el Medio Oriente con armas y financiamiento de la OTAN. De ahí que la complejidad del cuadro va mucho más allá de ese enemigo difuso que es el batallón Azov, que son los neonazis en Ucrania. En realidad hay todo un constructo, toda una arquitectura bélica, toda una arquitectura de fabricación de conflictos y de inestabilidad en Europa y en el eje atlantista como tal. Franco, después de escrito todo esto que nos estás mencionando, ¿por qué este fenómeno nazi con toda la historia lamentable que tiene en Europa y que la hemos visto incluso, nos la han martillado hasta en el cine, es un fenómeno en auge y al mismo tiempo maquillado por los medios de comunicación que siguen la línea de la OTAN y que son incluso defendidos por la Unión Europea como un país más de ellos? Porque el nazismo fue un episodio histórico, un episodio político dentro de un constructo mucho más profundo, que es el constructo del supremacismo, de los imaginarios, de la superioridad supuesta de la raza blanca. Esto no es exclusivo de una tradición teutónica que emergió con Hitler. Esto también viene arraigado a los sistemas de creencias que incluso fueron exportados a América, especialmente a Norteamérica, a través de los misioneros en el pasado más remoto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la denominación del nazismo en realidad es una expresión del supremacismo. En el caso del presente, recientemente en el mes de diciembre fue sometido a la Asamblea General de la ONU una votación para rechazar toda la glorificación del nazismo, del racismo. Solo dos países se expusieron, Estados Unidos y Ucrania, mientras que, curiosamente, otros países europeos se abstuvieron. Europa, que fue la principal víctima del auge del nazismo. Lo que quiere decir que, en realidad, hay elementos de supremacismo arraigados de manera sociocultural en las sociedades, especialmente del primer mundo, que han sobrevivido durante todos estos años camuflados en las expresiones de ultraderecha, que tienen denominaciones locales, que tienen denominaciones particulares en cada país. Hablar, por ejemplo, del Ku Klux Klan en Estados Unidos es hablar de una de esas expresiones, así como también hablar del franquismo en España. Los fascistas italianos, muchos de ellos, especialmente en el norte de Italia, son un factor que siempre ha estado allí, a pesar de los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial, de los logros de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiere decir que, en realidad, el nazismo o el neonazismo, como lo entendemos, a partir de los eventos que se han sucedido en Ucrania desde hace ocho años, en realidad también son el componente, como dije anteriormente, de una mapa de ruta de desestabilización. La construcción de un arco de conflicto, la construcción de un arco de inestabilidad en el este de Europa, con el propósito de socavar la seguridad estratégica de Rusia, en realidad tiene al nazismo como un componente clave para el desarrollo de la guerra mercenalizada, para el desarrollo de la guerra irregular, la guerra difusa. De ahí que es una pieza dentro de todo este desarrollo complejo. Es sociocultural, es tradicional, es histórico, se basa en creencias arraigadas, pero también tiene una denominación paramilitarizada, funcional, utilitaria, instrumental, para el desarrollo de la desestabilización y la fabricación de un conflicto a gran escala, como es el que se está viviendo en estos momentos. Gracias, pasar a la otra pregunta. Te insistía o te preguntaba mucho sobre este tema del nazismo, porque es prácticamente un concepto que está o desaparece del relato de los medios de comunicación de la OTAN. Y es importante también remarcárselo a la audiencia, al público que sigue a través de las redes sociales y de los medios occidentales, todo este caso de la crisis en Ucrania, porque prácticamente la característica, el signo nazi, nazifascista, de la clase dirigente en Ucrania, ha desaparecido, ha sido romantizado prácticamente como una resistencia que se está enfrentando a la agresión caprichosa de Rusia, sin contar todo este contexto que tú nos estás ampliando. Y ya para cerrar esta conversación, no podíamos terminarla sin preguntarte, que a tu criterio, ¿cómo se ha desarrollado la guerra mediática de estas corporaciones de la OTAN en contra de Rusia y la suspensión de los medios rusos en Europa sería una señal de fuerza o de debilidad por parte de Europa hacia los contenidos, la información que viene desde estos medios rusos? Bueno, como sabemos, los medios de comunicación son tan importantes como las armas pesadas en un conflicto. Creo que el aparato bélico comunicacional que se ha desplegado alrededor de los eventos en Ucrania ha sido muy sofisticado, muy complejo, muy completo además, porque ha tenido incluso el recurso de las vías institucionales como la medida que recién acaba de generarse desde la Unión Europea para vetar las señales de Sputnik y de Rusia Today en inglés, en francés, incluso también para la audiencia española, aunque RT en español sigue transmitiendo para América Latina. Es decir, este proceso de censura a gran escala viene a complementar todo un conjunto de relatos falsos, tergiversados, incluso mucho material de video gráfico que se acumuló con los abusos del ejército ucraniano y el batallón Asov en el este de Ucrania está siendo reeditado y está siendo relanzado como supuestas acciones de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. Pero el concepto de fondo de todo este proceso es precisamente la guerra cognitiva. La guerra cognitiva es un concepto que viene emanado desde la propia OTAN. Existe un informe que es público, se puede buscar por internet, donde refiere de que el objetivo es el propio cerebro, es la propia mente humana. Es decir, va mucho más allá del concepto de guerra comunicacional, porque la guerra comunicacional se basa en narrativas, se basa en relatos, se basa en la imposición de una verdad teórica. ¿Ok? Sin embargo, la guerra cognitiva es más compleja porque refiere procesos, refiere la manera de pensar, refiere el receteo cognitivo, incluso refiere procesos para anular la capacidad de pensamiento. A la luz de los eventos ha surgido una importante avalancha propagandística teóricamente pacifista que ha sido creada con el propósito de anular la capacidad de reflexión sobre los eventos. Es decir, poner a la audiencia a través de las nuevas tecnologías, a los algoritmos de las redes sociales y los mecanismos de difusión en masa de las sugerencias y de la publicidad que nos salen en las redes sociales, un montón de contenidos no solo que generan tergiversación y difunden noticias falsas, sino que también contenidos supuestamente pacifistas y sentimentales alusivos a Rusia y alusivos a que Rusia está cometiendo crímenes. ¿Ok? Esto obedece sencillamente a apelar a los sentimientos para anular la capacidad de reflexión sobre los eventos. Y eso, por supuesto, consiste en inhabilitar la capacidad de reflexión de quienes recibimos contenidos a través de estas plataformas. De ahí que ahí se aplica el concepto de guerra cognitiva. No solo se trata de imponer relatos y narrativas, también se trata de anular la capacidad de reflexión y pensamiento y es lo que está sucediendo justamente ahora. Ese documento de la guerra cognitiva emanado por la OTAN es un documento que es referente para las guerras del presente y también lo será para las guerras del futuro que son principalmente en el cerebro límbico. ¿Ok? Principalmente en la mente humana y que va a desencadenar procesos políticos y sociales. Muchísimas gracias, Franco Bielma, por concedernos esta entrevista y ampliar el análisis sobre lo que está sucediendo en Ucrania y también sobre este tema bastante interesante como es la guerra cognitiva. Un concepto mucho más allá de la guerra comunicacional y que refiere una estrategia más compleja para dominar la forma en cómo pensamos. Bien, y la comunicación es uno de los escenarios en donde se resuelve el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las corporaciones mediáticas de la OTAN sostienen el relato de que Moscú es la parte agresora en esta crisis, pero desde el país eslavo responden que es todo lo contrario. Rusia no inició las hostilidades, Rusia las está terminando. Las acciones militares del régimen de Kiev y la aniquilación sistemática de los habitantes de Donbass duraron ocho años. Durante esta guerra murieron más de 14.000 personas, cientos de niños. Había que poner fin a eso. Era necesario poner fin a las interminables amenazas del régimen de Kiev contra Rusia y Rusia lo hará. Estamos repasando la declaración del vocero del Ministerio de la Defensa ruso y la Unión Europea suspendió la emisión de los medios de comunicación rusos RT y Sputnik en la Eurozona. Para los dirigentes en Bruselas, ambas cadenas según estarían desinformando sobre la crisis en Ucrania, mientras que para los directivos de los medios rusos se trata de una decisión que los occidentales querían tomar hace mucho tiempo pero no habían tenido una excusa para hacerlo. Tanto RT como Sputnik han sido plataformas de información relevantes en el contexto de la crisis en Ucrania porque han difundido lo que los medios de comunicación de la OTAN no mencionan en sus coberturas de los sucesos. Ambos medios como comunicadores alternativos han sido fundamentales para desmontar en poco tiempo una saga de informaciones manipuladas y la utilización de imágenes descontextualizadas o de videojuegos que han querido ser pasadas como escenas de los últimos días. Para algunos analistas esta decisión de Europa por suspender a RT y Sputnik pone de relieve la contradicción de los valores que promueve Occidente y sería una señal inequívoca de que no están ganando precisamente la guerra comunicacional. La Unión Europea que durante años ha estado hablando de la libertad de expresión y de la importancia de tener diferentes puntos de vista sobre la información en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania para la defensa de la población ruso-parlante hoy ha bloqueado la emisión de nuestros canales en Europa. ¿Qué relación tenemos nosotros con la decisión del presidente de realizar esta operación? No lo sé. Está claro que sin importar si emitimos o no la operación seguirá. Está claro que solo era un pretexto. Nos querían cerrar hace mucho tiempo pero se vería mal ante los ojos de sus propios ciudadanos ya que eso contradice la libertad de expresión. Y ahora tienen este pretexto para quitarnos del aire a nosotros que no les gustábamos a nosotros con nuestra enorme audiencia. Así nos han quitado de en medio. Sin embargo encontraremos la manera de conectar con nuestro público aún sin una emisión directa. Y los pueblos europeos ahora pueden constatar el valor de las declaraciones de sus líderes sobre la libertad de expresión. Bien y seguimos ampliando la información en torno a Ucrania y a esta hora nos vamos a conectar en directo con el profesor Ángel Tortolero analista internacional con quien vamos a conversar también sobre lo que recientemente fue la jornada de hoy una reunión en la ONU y empezamos preguntándole profesor cuáles pudieran ser los efectos multilaterales de las reuniones en el seno de la ONU ¿puede este organismo mediar para solucionar el conflicto una vez que no pudo impedirlo? Buenas noches. Buenas noches Carlos muchísimas gracias por la invitación como siempre bueno todos sabemos que la ONU la Organización de Naciones Unidas a veces pareciera ser que es un cascarón vacío donde muchos países votan a favor de resoluciones que luego son vetadas o simplemente obviadas yo cada vez que me hacen una pregunta de este estilo pienso que cada año se vota de los 194 países 190 186 192 ha llegado votan a favor del desbloqueo de Cuba y sin embargo eso no le causa ni rubor a los Estados Unidos de Norteamérica y siguen hostigando al pueblo cubano con un bloqueo criminal que ya lleva 60 años pero así pasa con las resoluciones creo que este es un momento que nos pudiera ser propicio o propiciar el cambio sustancial y profundo en los órganos multilaterales ya su ineficacia ha sido probada hace mucho tiempo invadieron Irak invadieron Libia se han acabado pueblos enteros civilizaciones completas y la ONU sigue denunciado en enunciado de declaración en declaración de resolución en resolución sin más resultado que una especie de lechada pacifista que no en la práctica no significa absolutamente nada el tema hasta ahora es bilateral entre Rusia y Ucrania la mesa de diálogo se está dando bilateralmente sin interferencia aspiremos que eso sea verdad todos sabemos que el gobierno es elige está comprometido con Europa con el Reino Unido y con los Estados Unidos de Norteamérica y es la punta de lanza de todo un movimiento en contra de Rusia Rusia está muy claro el papel que está jugando es una operación quirúrgica militar para proteger la región del Donbass y ir sobre los sistemas de armas que desplegaron a lo largo y ancho de su frontera o de la frontera entre Ucrania y Rusia hoy por hoy sentarse en una mesa de negociación e intervenir un órgano multilateral como la ONU da una cierta esperanza aunque no esperamos de la ONU mucho si esperamos que de las conversaciones entre ambos países haya una luz en este túnel oscuro que nos pudiera llevar fácilmente a una confrontación mayor si así lo propiciara Occidente que es quien ha empujado esta guerra porque lo dijimos la vez pasada cuando me entrevistaba te decía una de las tesis con más fuerza en el mundo es que la crisis económica económica de occidente de Estados Unidos de Europa y de Reino Unido los obliga a tener una guerra que les permita reposicionarse frente a un mundo que definitivamente cambió estamos ante un mundo multipolar le gusta el imperio norteamericano o no le guste los bloques de poder son una realidad concreta y esto el bloqueo infeliz contra Rusia bueno mira lo que va a hacer es acelerar el proceso de hermanamiento de Rusia con otras naciones llámese China en este momento para comerciar con moneda propia sin la interferencia del dólar como moneda de cambio esto puede ponernos a las puertas de otras situaciones de carácter bélico y diplomático que tendrán que resolverse aspiramos por la vía pacífica porque si seguimos utilizando la máxima de Klausewitz que la guerra es la política por otros medios bueno entonces vamos camino hacia una confrontación mayor que es lo que quisiera Occidente para emular para repetir el escenario del siglo XX cuando fabricó dos guerras mundiales una de ellas más montada que otra más fabricada que otra y con ella recuperó o con ella logró reflotar la economía norteamericana respecto a estos últimos aspectos que está mencionando hay analistas que aseguran que de esta crisis en Ucrania surgirá inmediatamente un orden geopolítico nuevo ¿está usted de acuerdo con esa conclusión por lo que ya va mencionando? 100% de acuerdo yo creo que el orden geopolítico se está dando decía tempranamente en un foro que participé decía que este no es el siglo XX con la vieja dicotomía izquierda y derecha un elemento que es inútil ahora utilizarlo como mecanismo para mirar la realidad estamos hablando de un mundo pluricéntrico mundo multipolar estamos hablando de un mundo donde convive un estado islámico como Irán en perfecta armonía con un estado comunista como China o con un estado digamos socialdemócrata o de corte capitalista como Rusia y se interrelaciona con estados latinoamericanos que también tenemos diversidad de visiones ideológicas y políticas fíjate tú un detalle que ha pasado por debajo de la mesa pero hay que hacerlo notar no porque Bolsonaro sea de mi gusto porque de verdad que no lo es pero el hombre representante de la ultra ultra derecha en el continente norteamericano es Bolsonaro aunque el ejecutante mejor es el vecino de aquí al lado de Colombia pero Bolsonaro y Bolsonaro termina coincidiendo con Nicolás Maduro en su apoyo a Rusia entonces eso te dice a ti de que estamos frente a unas realidades totalmente distintas y eso va a fortalecer ese nuevo orden mundial el cual está naciendo y que comenzó en el siglo veintiuno de la mano de Hugo Rafael Chávez Fría y Fidel Castro que fueron vamos a decir los precursores de este modelo multietécnico pluricultural de alta que demanda altas dosis de solidaridad y complementaridad a la vez de que obliga al respeto absoluto a la autodeterminación lo que niega cualquier estemonía y le quita vigencia o le resta importancia a los avances del imperio si es que se puede llamar avance intentar acabar con la humanidad ¿qué consecuencias regionales en Europa pudiera generar esta estrategia de internacionalizar el conflicto en Ucrania con la conformación de un ejército de mercenarios que serían armados por Europa y Estados Unidos en contra de Rusia tomando en cuenta las últimas decisiones del presidente Zelensky de prácticamente abrir el país para que lleguen mercenarios a esa nación y combatir al ejército ruso ya llegaron los mercenarios los mercenarios ya están en territorio ucraniano además no olvidemos que el campeón mundial como dice Diosdado Cabello Rondón en eso de compañías de seguridad lo que se conoce en el mundo como contratistas de seguridad o sea mercenarios profesionales es el señor Biden quien participó cuando era vicepresidente de la mano de Barack Hussein Obama y pudo extender el mercenariato por toda el Asia Occidental y en cada conflicto de esto habían compañías de eso que llaman seguridad las mismas que están actuando en Afganistán hoy por hoy las que se han quedado rezagadas en algunos sitios en Oriente Medio como le dicen los norteamericanos las que van a Yemen y acabaron con Yemen las que están actuando en Yemen por orden de Arabia Saudita son las mismas las mismas empresas el Black Border de todas estas empresas muy conocidas que están a lo largo y a lo largo y ancho de cualquier sitio y cualquier conflicto en Ucrania ya están ahí adentro sumándole a esto mi querido amigo sumándole pues que el partido nazi ucraniano tiene Western Armada y hoy por cierto ayer el señor presidente si es que lo es señores por respeto de Ucrania terminó repartiendo armas a la población civil ¿a qué población civil? a una población asesina genocida que históricamente ha perseguido a todo aquel que hable ruso o sea de origen ruso por eso el conflicto explota por Dumbás que es una región mayoritariamente de personas que hablan ruso que son ucranianos que eran ucranianos y hablaban ruso y tenían cultura rusa hoy en día dos naciones como todos sabemos pues se convirtieron devinieron en dos naciones totalmente independientes que cohabitan en esa región y son defendidas por las fuerzas por las fuerzas rusas pero en cualquier en todo caso las consecuencias para Europa toda guerra es nefasta sirve para que los grandes capitales se reacomoden el capitalismo genera crisis con frecuencia y prescinde con mucha facilidad de quienes menos le sirven ¿y quiénes son los las víctimas de la guerra? bueno las víctimas de la guerra somos los pobres los trabajadores quienes no tenemos dominios sobre la guerra en sí mismo así que Europa ya en este momento va a pagar el gas más caro que ha pagado en toda su historia la energía sube de precios decía tempranamente en este foro donde participaba junto a otros colegas decía alguien desde España decía bueno la factura eléctrica será más cara que el pago del alquiler del piso o del costo del piso y eso es muy fácil porque Europa vive de las termoeléctricas y tiene grandes conglomerados que se alimentan de gas y de energía y su aspiración más grande era tomar la de Rusia a través del Nord Stream 2 y otros mecanismos que iban a entrar por Alemania bueno parar eso significa elevar la factura de energía y eso afecta directamente la economía de los más pobres y de la clase media que siempre es golpeada en todos los países capitalistas por este tipo de estrategias económicas políticas ibéricas que usa Occidente para reconfigurar su papel en el planeta y para reacomodar las cuentas en casa que no le dan recuerda no hace mucho uno investiga pero uno busca en internet y yo invito a quienes nos están escuchando que lo hagan es información abierta de Norteamérica porque los indicadores van a conseguirse 55 millones de pobres en Norteamérica que viven en las calles que no tienen casa que no tienen agua ni luz ni interés o muchos de ellos los más avanzados viven en su vehículo en su carro como casa tiene 60 millones de desempleados y algo así como que 100 millones de adictos a la heroína a la morfina y otros derivados de drogas químicas lo que le dice qué tan grave está el imperio qué tan grave están los Estados Unidos y qué tan necesitado anda la clase dominante allí presente de reconfigurar el panorama para reeditarse como la nación es poderosa hegemónica y decretar nuevamente aquello que llamaron el fin de la historia que no fue otra cosa que una charada una bufonada porque los pueblos no se detienen mi querido amigo y la historia es un continuo dialéctico que va cambiando en la medida que van los hombres y las mujeres vamos a avanzar el mundo pluriel y multipolar está aquí la nueva relacionamiento de poder está aquí Ucrania es una demostración de cómo el multilateralismo hace silencio cómplice alrededor de una patraña como esta escuchamos a la ONU bueno bienvenido sea pero no hemos escuchado otros órganos multilaterales que tienen mucho que ver con esta situación y mucho que decir en ella aspiramos que la paz sea el camino y la paz sea el objetivo no queremos guerra pero si sigue por el camino que va tal vez sea hasta inevitable bien y con este mensaje cerramos esta conversación muchísimas gracias profesor Ángel Tortolero con el análisis sobre el desarrollo de la crisis en Ucrania nosotros nos corresponde hacer nuestra primera pausa repasamos nuestros puntos de contacto en las redes sociales en Twitter me puedes conseguir como arroba soy arellán ahí tiene la dirección en pantalla en Instagram como soy carlos arellán y en Facebook como carlos arellán pausa y en minutos volvemos con información de interés gracias